Magnífico, me parece magnífica, la idea es muy buena y que se convoque pues al pueblo. Y eso debía de ser como se dice todos los domingos, así de esa manera todos nosotros nos vamos a unir y vamos a dar el valor necesario a nuestra música y querer a nuestro Perú, ¿no? Con la participación de la 5ª Brigada de Montaña, la Policía Nacional del Perú y la Compañía de Bomberos Voluntarios se desarrolló el izamiento dominical del pabellón nacional y la bandera del Tahuantinsuyo en la Plaza Tupajamaru, ceremonia encabezada por las autoridades ediles del distrito. El acto cívico patriota fue impulsado e implementado por la primera autoridad edil del distrito, el Dr. Clodomiro Caparujara, gracias también a la buena disposición del jefe de la región policial Cusco, Gastón Rodríguez Limo y del comandante general de la 5ª Brigada de Montaña, Óscar Delgado Delgado, quienes cumpliendo con su labor participan en la ceremonia dominical organizada por la Municipalidad de Huanchac. Recordemos que gracias a la presente gestión edil se ha logrado recuperar la Plaza Tupajamaru, brindando a la ciudadanía no solo huanchina sino también cusqueña un espacio seguro y tranquilo, ya que después de cada izamiento dominical, la comuna distrital organiza diversas presentaciones artísticas, culturales y deportivas para el deleite del público asistente. De esta manera, el último domingo se desarrolló el Gran Aerotón Huanchac 2012, donde el público de todas las edades realizó ejercicios al aire libre, asesorados por deportistas calificados, presenciando a su vez la demostración del Mister Perú Absoluto 2012, finalizando de esta manera las presentaciones culturales y deportivas organizadas por la comuna huanchina. Cabe resaltar que para el domingo 19 de agosto se tiene previsto el lanzamiento de la ciclovía huanchina, la cual comprende más de 2 kilómetros libres de todo tránsito motorizado, para que la familia pueda desarrollar ejercicios al aire libre y mejorar su estado físico. De esta forma, se participa toda la población cusqueña, para que nos acompañen el domingo 19 de agosto desde las 9 de la mañana en la Plaza Tupajamaru, para participar del gran lanzamiento de la ciclovía huanchina. La municipalidad de Huanchac implementa la ciclovía recreativa, ciclovía huanchina. Un espacio donde puedes jugar, divertirte y distraerte con todas las amigas. ¡Ven! ¡Te vas a divertir de forma sana y segura! ¡Vamos! ¡Guayas esperas! Clodomiro Caparujara, por una vida saludable.